Alguien quiere pelea, alguien busca la confrontación, alguien necesita crear tensión. Pero este país no está para peleas, está para soluciones. No es el momento de enfrentarnos, es el momento de sumar fuerzas para sacar a España de la situación económica más difícil de su historia. Para todos aquellos que saben que la concordia es mejor que el enfrentamiento. El consenso mejor que la división. La claridad mejor que la confusión. Partido Popular. Súmate al cambio.